Ahora sí le damos la bienvenida a Sexto Sentido esta mañana. ¿Cómo están? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Estamos con todas las pilas. Qué bueno, muchachos. Y no soy parte de la banda, ¿eh? No me vayan a confundir. Pero oigan, Sexto Sentido se estará presentando próximamente para nuestra raza. Claro que sí. Este viernes 26 vamos a estar ahí por Fresno, en el Aldos, y el sábado 27 vamos a estar en el nuevo TRI en Lancaster. Oye, promoviendo lo más nuevo que acaba de salir a la venta en enero, ¿no? Claro que sí, tiene muy poco que acaba de salir. Salió el 29 de enero en todos los formatos digitales. El disco que se llama Así es mi vida y el sencillo que estamos promocionando que de igual manera se llama Así es mi vida. Así es mi vida.